El Encuentro con la Nación, temas de actualidad y nuestros mejores embajadores, no los que se nombren la Cancillería, sino esos que salen del pueblo, siguen entregándole triunfos a Colombia. Comencemos. En Francia se está corriendo el Tour de la Avenida y allí un gran embajador, nacido en Pasca, hijo de campesinos, se trata de Iván Ramiro Sosa. Nos va a dejar muy en alto. Recordemos que en el Tour de la Avenida, los triunfos, recordemos los triunfos en el Tour de la Avenida de Alfonso Flores Ortiz, de Martín Ramírez, de Nairo Alessander Quintana Rojas, de Miguel Ángel Superman López y recientemente el año pasado de Egan Arley Bernal Gómez. Y ahora este nombre, Iván Ramiro Sosa. En el Tour de Alemania, hacía tiempo en el Tour de Alemania. Otro, un hombre de la costa, un hombre de Córdoba, Álvaro Hoch, así lo pronuncia él, pero se escribe de otra forma. Y por supuesto, nos preparamos con un tridente, con un tridente para apoderarnos de la península ibérica. Ese tridente, Nairo Alessander Quintana Rojas, Rigoberto Urán y Miguel Ángel Superman López. Todos hijos del pueblo, no necesitan ir allá al centro, a que los nombren embajadores ellos mismos por su accionar, por su dinámica, por su fortaleza de espíritu y su preparación física y mentalmente dejan los colores muy en alto. Hoy tenemos dos invitados, dos juristas. Está el doctor Ricaurte Lozada Valderrama, un estudioso del derecho, un contextualizador del mismo. Catedrático. Catedrático, gracias doctor Horacio Gómez. Y por supuesto el doctor Horacio Gómez, catedrático, historiador y jurista. Bueno, la constitución política, esto es una rumba, la constitución política de Colombia. Hace recientemente, que esto aquí lo cambian de la noche a la mañana, dijeron que las corridas de toro violaban los derechos de los animales. Yo soy de la cultura del niño y el toro, estaba de acuerdo. Ahora, otros dijeron, y esto fue en la corte constitucional, otros dijeron que no, que eso no era válido. Entonces, eso es como un juego, un ping-pong, esto no le ponen seriedad de ningún... Cantinflesco. Gracias doctor. Cantinflesco. Cantinflesco. Es la constitución política de Colombia. Aquí tenemos un texto, entre otras, texto de la Universidad de la Gran Colombia. Los errores del 91. La constitución descuartizada. Asamblea constituyente. Recuerdo a un gran constituyente, el doctor Antonio Gran Sarmiento. Aquí está. Pues vamos a hablar de este tema. Oiga, comienzo por un tema superfluo, si así se puede denominar. Esto de las corridas de toro. ¿Cómo así que? Ayer dijeron que no se podía y hoy que sí se puede. ¿Cómo es el cuento, doctor Rico Hurti? Yo lo resumo en pocas palabras diciendo que qué tal que la constitución no estableciera que la corte constitucional ejerce sus funciones en los precisos términos que ella le establece. El cambio de jurisprudencia de la corte es permanente. Es un organismo que no ejerce sus funciones jurídicamente solamente, sino políticamente ante todo. Es un organismo que viene cambiando la constitución, que viene expidiendo la ley, como en este caso, que viene dando órdenes. Lo resumo en pocas palabras, Gernei diciendo que simplemente en este país estamos hace rato presos de la corte constitucional y que el país no se ha dado cuenta lo suficiente y que quienes tienen el compromiso, el deber de hacer que se cambie el ejercicio tan discrecional que viene haciendo la corte de sus funciones, porque hay un congreso postrado y porque hay un ejecutivo que no tiene en líneas generales no tiene en líneas generales la suficiente claridad de lo que requiere este país. Pudiera poner muchos ejemplos en ese sentido. Y el más grave es el tema de la sustitución de la constitución. La corte se ideó la institución de la sustitución de la constitución para decir que no hay reforma de la constitución cuando se cambia un elemento definitorio de la misma. En ese caso dice no hay reforma sino sustitución de la carta. Pues pongo un ejemplo. Cuando hubo la reelección presidencial en el primer caso la corte avaló el acto legislativo y bajo las mismas circunstancias dijo que ya no podía hacerse la segunda reelección. Yo no es que fuera partidario de ella sino que así como había declarado con la misma tesis que le había dado paso a la reelección así mismo con la misma tesis ha debido declarar constitucional la segunda reelección. Como usted lo dice mi querido Horacio hay una completa incoherencia en eso pero se pueden citar Jijo en mi caso. Tengo un comentario. Primero quiero felicitarlo por su libro que llama la Constitución de Colombia Descuartizada. Es una obra que patrocina la Lucera Gran Colombia. Es autor del catedrático de Torre y Cautes Rosada y estuve en la presentación de ese libro con la asistencia muy calificada de docentes, catedráticos, magistrados de las altas cortes y personas muy calificadas. De todas maneras, usted dice que es muy grave pero lo más grave es lo que acaba de ocurrir en el día de hoy. Hoy se notificó Colombia de la última sentencia de la corte en que dice una cosa que es un salvajismo, una cosa bárbara, una cosa aberrante y repugnante y es decir que violar niños de 11 años, de 14 años, son actos de guerra, que son delitos conexos con la violencia que ejercen los guerrilleros, lo que es insólito y la explotación total del tesoro más grande de un país que es la infancia, la adolescencia y la juventud. La pueden pisotear, la pueden violar y que esos son actos de guerra, actos conexos con las actividades que desarrollan los rebeldes. Eso es insólito, eso es absurdo y lo que usted viene diciendo, las incoherencias, las contradicciones. Dice una vez una cosa, al año siguiente se rectifica, le da dos años de plazo a la corte, al congreso que para que le gire sobre el tema de los toros, después cambia esa doctrina. Realmente es un caos, una anarquía y esto de los niños es un atentado contra el tesoro de un país que es la infancia. Pero ¿saben por qué pasa todo eso? Permítame que le diga. Ahora le permito que lo diga después de una pausa, ya regresamos. Antes de que lo exprese doctor Ricardo Telosada, cuando me dice así, eso es una cuestión de preocupación. Para los televidentes, y ya muchos han escrito, o sea que estamos con una corte constitucional dictatorial, en primer término. Tenemos una corte constitucional que ejecuta, no solamente ejecuta, legisla. Entonces, ¿para qué congreso? Según eso. No tiene completa razón. Es decir, el congreso podría sobrar, y hablo en serio, y nos ahorraríamos una cantidad de plata que, pues por lo menos de parte no he hecho las cuentas. Yo sí las tengo perfectas. Miren, no olviden esta cifra. El congreso, los cuatro años del Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, le cuesta a todos y cada uno de ustedes, los cuatro años, 333 mil, 333 millones de pesos, un tercio de billón de pesos. Me faltaron los centavos con 33 centavos durante estos cuatro años. No se le olvide esta cifra. Pero voy a dejar esta cifra, no se le va a olvidar, es un tercio de billón de pesos. Ya tiene el dato. Bueno, muy bien, Gernei, pero mire, iba a decir algo que está requete comprobado. ¿Por qué todos esos excesos que mencionaba Horacio y tantos otros de la Corte Constitucional, por una sencilla razón, no tienen juez que conozca ni de sus faltas disciplinarias, ni de sus faltas administrativas, ni mucho menos penales? ¿A la calle que no ronda? El carrusel, el poder de la toga. ¿Por qué? Porque a ellos de sus faltas conoce la comisión de acusación, que es la comisión de absolución. Y lo más grave aún, que el país ya casi que olvidó eso, cuando se aprobó el acto legislativo 2 de 2015, que se llamó de equilibrio de poderes, allí se les asignaba juez real, porque se creaba la comisión de aforados en reemplazo de la comisión de acusación. La misma Corte Constitucional tumbó eso diciendo que se trataba de la sustitución, de una sustitución de la Constitución. Por eso mencionaba antes mi querido Gerney esa figura. De modo que va a ser muy difícil, mientras no se haga la reforma a la justicia que necesita este país, no va a haber tope a los excesos de la Corte Constitucional. Por eso mi libro saca como conclusión algo elemental, que no se va a dar la decisión política que se requiere de convocatoria a una Asamblea Constituyente como se necesita para este caso específico y para muchos otros. Por una razón, porque el poder constituyente, el pueblo, está preso de los poderes constituidos, entre otros preso del poder desbordado de la Corte Constitucional. Oiga, usted me acaba de regalar un libro sobre José María Córdoba Muñoz. Oiga, voy a hacer un paralelo. Está recordando lo que le escribió José María Córdoba Muñoz al libertador Simón Bolívar en una de sus cartas. Que eso es un sistema dictatorial y que él estaba luchando por la libertad de su pueblo. Pero voy a dar un ejemplo muy reciente. Yo fui uno de los que dio opiniones científicas en torno al caso del proceso contra el presidente Uribe en la sala penal de la Corte. En ese sentido que había mérito suficiente para recusar al magistrado y a mí se acogió mi concepto expuesto en unas cuantas hojas diciendo lo siguiente. Que según la Constitución un funcionario investiga y otro califica absorbiendo o condenando. Primero. Segundo, antes de llamar la indagatoria a un acusado hay que oírlo en versión libre. Y tercero, que hay que practicarlo ante las pruebas que lo imputan, que lo acusan, que lo enlojan, sino también las que lo favorecen y le ayudan al acusado. Entonces, el doctor Barceló no solamente investigó, sino que iba a dictar sentencia o auto de detención contra Uribe, lo que violaba principios constitucionales de que en una sola cabeza no se puede erradicar la investigación y la sentencia. Lo que indica, pues, que realmente hay excesos en las altas cortes. En el caso del doctor Barceló, que muy a su pesar, tuvo que aceptar la recusación ante la fuerza argumental. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, cuando hablaba de los 333.333 millones con 33 centavos, que cuesta cuatro años de pagarle a los padres de la patria, senadores y representantes, pues, ¿cómo le parece que lo que va a suceder contra la corrupción, liderado por una dama que quiere ser alcaldesa de Bogotá? Se me olvida el nombre, no la preciso. Pues, es el mismo equivalente. O sea, en un domingo, en la cuestión contra la corrupción, ese es el mismo equivalente. 333.333 millones de pesos nos va a costar lo del domingo contra la corrupción. Y eso es lo que vale cuatro años, pero eso no lo sabe la gente. La gente debería entender eso. Bueno, a propósito de ese tema, esa consulta popular, que fue producto, yo lo tomé como producto de unos congresistas con miedo. Populistas. Y de la improvisación y de la falta de planeación. Ah, ya quiero llegar. Esa consulta es sinónimo de improvisación, pero tiene unas características muy especiales que, entre otras, desembocan en corrupción. Analicemos esa parte. Sí, es una lástima que un mecanismo de participación popular tan importante como la consulta no se utilice adecuadamente. Muchas cosas, pero las sintetizo. Primero, ha habido un poco de elecciones seguidas. Las de Congreso, la primera vuelta presidencial, la consulta liberal y la que siguió después la interpartidista, la de la segunda vuelta, en fin. Eso hace que no sea el momento más adecuado para realizar la consulta. Pero segundo, los constituyentes del 91 cometieron el error de no permitir que las consultas se hagan conjuntamente con otra elección. Entonces hay muchas elecciones seguidas. Tercero, no hay tiempo para hacer la pedagogía necesaria. Cuarta, si el grado de abstención es tan grande cuando se trata de elegir, por ejemplo, al Congreso o al Presidente de la República, donde las organizaciones políticas actúan. ¿Las qué? Las organizaciones políticas, los partidos políticos. Pero escúseme, escúseme. Yo, extrañamente, no extrañamente, sino ¿existen organizaciones políticas en Colombia? A ver, formalmente sí, materialmente no. Es decir, formalmente existen porque le dan personería jurídica. Pero en la práctica, los partidos políticos son una especie de portaestandartes que se utilizan para dar avales, menos para tocar de fondo la parte ideológica, programática. Pero bien, allí hay otro problema bien complicado y es el hecho de que si no se participa cuando las maquinarias políticas, para llamarlo de otra manera, querido Gerney, actúan mucho menos en este caso donde no hay elecciones. Aquí lo que hay es una votación. Es muy simple el término. Cuando hay una elección se elige a alguien. Cuando hay una votación se vota para decidir una política. En este caso, una tan importante que se va a desaprovechar lastimosamente porque no creo que bajo esas circunstancias se alcance el umbral de 12 millones y algo más de votos que se requieren. Déjeme decirle que suficiente ilustración pedagógica en materia electoral, pero quedamos en las mismas. Ya regresamos. Bueno, doctor Ricardo Horta, yo lo invitamos, aquí el doctor Horacio, es el director del programa. Yo soy un simple moderador. Lo invitamos para hablar del libro Los errores del 91 de la Constitución. La Constitución descuartizada. Muestra el grado de este libro. A ver qué dice aquí. Aquí dice, la primera reforma pensional. Uy, ese tema ahí que está de moda. Mire, se han hecho a la Constitución 48 reformas. Se le han hecho. Y en vez de haber corregido los errores originales con que quedó, se han agravado a raíz de las 48 reformas. Pero, amén de eso, ahora quedó descuartizada a raíz del fast-track. Porque, por ejemplo, se requería la justicia transicional. Era indispensable, pero no la jurisdicción especial. A raíz de los seis actos legislativos que se expidieron mediante la vía rápida, pues, sencillamente, por decir algo no más, la Constitución quedó reformándose, se reformó igual a como se expide una ley. Es decir, se acabó con la rigidez y la estabilidad de la Constitución, que es consustancial a todas las constituciones en el mundo. Que la base jurídica... Seguridad jurídica. Correcto, Horacio. Sobre la cual se construye todo el ordenamiento jurídico tenga alguna estabilidad. Con esto se borró todo eso, entre muchas cosas. Entonces, mire, los errores no se han corregido, los originales se han agravado. La Constitución quedó descuartizada. ¿Y cómo? Si el Congreso reforma lo indispensable, la reforma que en materia de justicia se requiere, si la hiciera el Congreso, la Corte la declararía inconstitucional. Ya ha pasado, ya ha pasado. Claro, ya citamos ese caso. Con el tema de la sustitución de la Constitución. Luego, ¿cuál es el camino verdadero, el indispensable que le queda al país? Así no lo vaya a tomar. La conclusión que yo saco en el libro, se requiere inevitablemente de una Asamblea Constituyente. Doctor Horacio, usted siempre le ha dicho a los televidentes que ha leído del libro Los errores del 91, la Constitución descuartizada y que la tiene rayada. O sea, no descuartizada, rayada, que tiene subrayada el libro. ¿Qué es lo más importante? Un aspecto importante. ¿Al alcalde quién nos ronda? El doctor Horacio Recaute citó un caso de un acto legislativo que aprobó el Congreso y después fue rechazado de clavos inesequiles por la Corte Constitucional, legislando en causa propia, que fue el famoso tribunal que se creó para los aborados. Es decir, quedaron ellos como unos reyes, unos intocables, una casta predominante en un país donde cometan excesos como los que están cometiendo o cometan errores como los que cometen. Eso no tiene ningún remedio, no hay ningún recurso para corregirlos. Y está asumiendo atribuciones propias del Congreso como la de legislar y cómo se ven cumplir determinadas normas y quitando y poniendo en una forma omnívoda y prepotente. Me parece que una de las cosas graves de la justicia colombiana es que no se deja reformar en aquellos temas concretos en que se van a recortar ciertas atribuciones de ellos, como por ejemplo sustituir la famosa comisión de acusaciones que se dijo que era de absoluciones por un nuevo tribunal, un nuevo organismo para que los juzguen a ellos. Pues eso se derribó fallando en causa propia, lo que realmente es antimoral, es antiético y es inconveniente para el país. Bueno, bajo este recorrido que hemos hecho, corto recorrido que hemos hecho en materia constitucional, ¿qué le espera al país? ¿Qué debemos hacer para reencauzar a nuestra querida Colombia? Mire, con las esperanzas apenas naturales que tiene este país, Gernei, sobre el nuevo gobierno, sobre el presidente Duque, ya ha presentado cuatro proyectos de acto legislativo. Aquí solemos hacer reformitas, chiquiticas, para ocuparnos de la coyuntura. La constitución lo que requiere, el país requiere en el campo institucional un gran ajuste sobre temas como el del ordenamiento territorial, que a usted le gusta mucho, indiscutiblemente sobre el tema de la justicia, indiscutiblemente para darle al pueblo la capacidad de que él pueda presentar proyectos de asamblea constituyente y de referendo sin que tenga que tener el sedazo del Congreso, sin que se requiera una ley previa para que el pueblo pueda acometer los grandes propósitos que no va a acometer en ninguna manera el Congreso por las razones que ya hemos dicho y que todo eso debe desembocar es en la actuación del constituyente primario. Es urgente, eso ya no da más espera. El país no puede taragarse el tema del cartel de la toga sin que finalmente se haga la reforma a la justicia y ya la ministra de justicia dijo que estaba negociando con las cortes. Primero, pero es que además es un tanto preocupante el término que utilizó negociando, la escuché. Está bien que hubiera dicho vamos a acordar esto con las cortes, pero si fuera solo acordando una reforma a la justicia, la que necesita este país, y ahí lo digo en el libro, no se va a hacer nunca acordándola con quienes tienen los privilegios. Parte interesada. Parte interesada con quienes tienen los privilegios, porque para hacer la reforma que se requiere hay que quitarle los privilegios que se tienen, partiendo de los privilegios que tienen la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Muy bien, conclusión. Ministra de justicia, siga negociando a espaldas del pueblo. Bueno, yo pienso que esto es producto de la inexperiencia de la actual ministra de justicia, pero démosle un plazo a ver si esa negociación... ¿Negociación? Esa fue la palabra. Esa negociación con las... Suena feo. ...altas cortes. Sí, negociar, negociar. ¿Negociar qué? Los principios no se negocian. Los principios no se negocian. Totalmente de acuerdo, doctor Horacio. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, punto final. Y aquí hemos acuñado una frase que lo dice todo. En todas las partes del mundo, la justicia se hizo para combatir el delito. En Colombia, hoy más que nunca, me doy cuenta que el delito y aquellos que han estado al margen de la ley, están hechos para combatir la justicia. Una incongruencia. Y eso va con el término, vamos a negociar, a negociar que la justicia es una sola. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.